¡Entra en el mundo! ¡Ven a la OK! ¡Hola, peques! ¿Estáis listos para uniros a la diversión con nuestra amiga la vaca Lola? Preparaos para descubrir todos los sonidos de los animalitos que viven en la granja y repetidlos conmigo. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace mu. ¿Cómo hace? ¡Muu! ¡Excelente! Ahora vamos a seguir con un gato que se llama Coco. El gato Coco, el gato Coco, tiene bigotes y tiene un moco. El gato Coco, el gato Coco, tiene bigotes y tiene un moco. Y hace miau. ¿Cómo hace? ¡Miau! ¡Muy bien! Esta es la canción de una vaca singular. Muévete al compás, canta su canción. La cabra Carla, la cabra Carla, tiene dos cuernos y tiene barba. La cabra Carla, la cabra Carla, tiene dos cuernos y tiene barba. Y hace be. Y hace be. ¿Cómo hace? ¡Be! El pato Kiko, el pato Kiko, tiene dos alas y tiene un pico. El pato Kiko, el pato Kiko, el pato Kiko, tiene dos alas y tiene un pico. Y hace cuac. ¿Cómo hace? ¡Guau! ¡Maravilloso! Esta es la canción de una vaca singular. Muévete al compás, canta su canción. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace mu. Entra en el mundo. ¡Verdad, ok! ¡Bien!